Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas Como de beber mujer que vas a ser Decídete pa' ver si te quieras o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te daré los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te daré los pies Solo en tu boca yo quiero acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres Por poder beber mujer que vas a ser Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Como dices Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo, rumbeamos con él Y ahora es casi un río Tal vez tenga dinero y tiene poderío Pero no te llena Tu corazón sigue vacío Por eso conmigo rompe la carretera Cuando eras sin tu vida Si no llenas tan Sácalo pa' afuera A ti nadie te espera La superguerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo como un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Yo quiero que te doy el corazón Y conmigo te doy el corazón Yo quiero que te doy el corazón